Bienvenidos, se les saluda Gilberto Soto. Esta es la noticia más importante de la hora gracias a Premiate Club, la tarjeta de suscriptores de Panamá, América. La próxima semana se instalará la mesa de salario mínimo que se encargará de revisar la escala salarial de los trabajadores. Rafael Chavarría, del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, se refirió al tema y planteó como el mayor reto la unificación de una sola región de salario y un incremento generalizado a la clase laboral. Sostiene que se trata de una deuda que data de 1981. El Ejecutivo publicó hoy en Gaceta Oficial los nombres de los representantes de la empresa privada, los trabajadores y del gobierno que integrarán la mesa del diálogo. La discusión será por seis meses y los resultados entrarán a regir en enero de 2016. Gracias por vernos. Busque más información de esta y otras noticias en panamáamerica.com.pa.